Después de un vídeo de una hora entera, ahora os voy a obsequiar con el vídeo más corto que he hecho hasta la fecha MagRacer Esto es una belleza, esto es precioso, esto es la cosa más bonita que se ha creado desde, yo que sé, el Gotelé Un juego de carreras, por decir algo, caracterizado por su gran mediocridad y sus gráficos repugnantes y su control desastroso Distribuido por la misma compañía que distribuyó Angst, la venganza de Raz, con eso ya decimos todo Algún día lo voy a hacer un review Pues nada, ponemos nuestro nombre Y arreando, que es gerundio Ya el menú principal para los coches resulta bastante sórdido No sé, hay algo dentro de este menú que te lleva directamente a querer quitar el juego ya, sin verlo Pero bueno Y arrancamos Dios, cuánta belleza junta, no sé yo si lo voy a poder soportar Atención al ruido del motor Es que, ¿cómo definirlo? He conocido Mini Pimers con más salero que esto Dios, qué cosa más horrenda Y encima, como podéis ver, todos los coches que compiten en este circuito tan lamentable Son todos como recortables de South Park Que ni siquiera se les mueven las ruedas Es una cosa horrenda El fondo ¿Qué puñetas es el fondo? Es como si hubieran vomitar la pared Es horrible Y atención a Atención a las imágenes que hasta se corrompen mientras estamos jugando Y el tío ese que acaba de explotar detrás de mí intentando sodomitar mi coche No sé, es todo muy... ¡Aj! Dios mío, me voy a morir ¡Ay, madre mía! Pues mira, para empezar El coche se maneja como el culo ¿Cómo se dice esto? Si le das a frenar no reduce la velocidad Se para en seco Con lo cual no te sirve de una mierda ¿Qué quieres que te diga? Llevas lo que se supone que es un Lamborghini Diablo Y vas a 112 kilómetros por hora Estamos hablando de un coche que en la vida real supera los 325 ¿Qué más se puede decir? Aparte de eso Es que es muy bello Es que yo me imagino a la gente Yo me imagino a los que han creado esto Llegando a casa todos orgullosos por lo que han hecho Y la musiquita ¡Oh, qué maravilla la musiquita! Espero que te guste la bacaladería esta Porque es la única cosa que vas a escuchar durante todo el tiempo Es precioso Y como no me quedo siempre el último o el penúltimo Resulta que pasaba por aquí mi sobrino Mi sobrino mayor Y me he visto jugar a esto Y me ha dicho Venga, yo también quiero probar suerte Oye, ¿quién soy yo para decirle lo contrario? Oye, si quieres jugar Es tu vida Arruínala como quieras Así que nada Le dejamos que juegue Y lo peor de todo Es que he encontrado todavía más fallos en este juego Que yo He encontrado todavía más fallos en este juego Que yo Que ya es decir Y nada A principio se pone a jugar normal Pero pronto le abandonan las buenas intenciones Y comienza a maquinar maldades Porque Bueno Que se te diga Este juego no se presta a jugar bien Mira, mira Como se empujan los unos a los otros Ah, por cierto Si paséis más de 3 segundos fuera del circuito Explotáis Sí Me está aquí Diciéndome Sí, sí A mí Lo he hecho yo Lo he hecho yo Sí, sí Lo has hecho tú Tú explotaste Tú explotaste Aquí podemos ver Básicamente Lo mismo que me pasa a mí Conduces Pero no consigues adelantar a nadie Otra cosa que también me saca de mis casillas Es el hecho de que los conos de tráfico Parecen objetos sólidos Contra los que chocas Y directamente No Es muy bonito todo Es que me llena de Como ya se me llenan los ojos de lágrimas Ah, no, espera Estoy llorando sangre Porque esto es la cosa más Pansuril Que he jugado en bastante tiempo Ay, madre mía Y todos los coches Suenan igual A minipimers O sea Es decir Cómprate un super deportivo Para que suene todo A mierda Dios Es que es simplemente impagable La musiquita a estas alturas Me entran ganas De prenderle fuego Al juego Así A grandes rasgos Lo tiene todo Este juego Lo tiene todo Coches Coches utilizados Sin licencia Ni ninguna clase De vergüenza Gráficos basuriles Gráficos basuriles Que no tienen ningún sentido Y como no Aquí mi sobrino Pues llega el último Llega el último Como a todo el mundo le pasa Aquí ya se ha cansado Y ha dicho ¿Y si hago la mitad del circuito? O sea que cuando pase por el cruce Me meto ya directamente en la mitad Y yo mirándole en plan Es imposible Eso no puede pasar Ningún juego te dejaría Ningún juego en su sano juicio Te iba a dejar Pues ¿Queréis hacer una sorpresa? Lo más probable es que Si te deje O sea Está también diseñado Que este juego Ha nacido directamente Sin checkpoints Cualquier juego De carreras Tienes una serie de puntos Por los cuales tienes que pasar Por narices Si quieres ganar el juego Aquí no existen Aquí con tal pase por la meta Mira Primero A la toma por saco A cascarla Mitad del circuito Después de esto Yo horrorizado lo digo Anda Hazme un circuito Hazme un circuito Completo Normal Y Yo que sé Y Luego si quieres Haces trampa Oye Yo que sé Por probar La misma música Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Uff Es que cada vez Que veo los coches amontonados Parece una violación en masa Es una cosa increíble Como se golpean entre ellos Como chocan A cascarla Y eso que está pisando Parte del circuito O sea Que no está completamente fuera No, no, a mí me encanta Sobre todo Por la parte De la cual Ves las curvas Que son Hiper cerradas Y el coche No maniobra Una miserable mierda Hablando en plata Suena como si Estuvieras batiendo Un gato Con una batidora O no sé Como explicarlo Y se queda el último Y como es comprensible Ni él Ni mi sobrino Ni yo Soportamos Eso de quedarnos Los últimos Pues dice Vamos a jugar Al estilo Max Racer Un pasito para adelante Un pasito para atrás La 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 Mira, mira Violación Violación de coche Adelante Atrás Adelante Atrás Ahora Primero Por lo saco Que grande es este juego Dios mío Si no existe Habría que inventarlo Aquí sigo insistiendo A mi sobrino Que haga el favor De jugar bien Para que se pueda ver Más parte del juego Pero es que tampoco Hay mucho más que ver Los gráficos se repiten Los fondos Podrán causar Una epilepsia A alguien Ay Dios Es que Es que es muy bello Atención a la siguiente curva Aquí mi sobrino Acaba de destrozar Es el coche Por nada Por tropezar Contra una línea de lápiz Pero es que Además Para Max Henry El juego Encima Está roto El juego Está muy roto Como se va a poder apreciar En los próximos minutos ¿Ves? Aquí hace exactamente Lo mismo Para que podáis ver Que efectivamente Pasa lo mismo En todos los circuitos Y además Me hace gracia Porque el propio juego Te está advirtiendo De que De que Dejes de explorar Y te concentres En correr Pero que exploración Si a los 3 segundos Te revienta el coche Que puñetas De exploración Es que No da tiempo Ni a sacarte un moco Por el amor de Dios Y como no Avance hacia delante Di que si campeón Di que si Primer puesto Yo aquí ya tiro la toalla Y le digo a mi Si sobre no Haz lo que quieras Total Este circuito Ya de por si Me inspira tan poco O sea Un circuito con escaleras Cuantos circuitos Con escaleras Habéis conocido En vuestra puñetera vida Y es básicamente Porque el motor De juego Es tan lamentable Que no permite rampas Sino solo escaleras Y va a saltar Y roto Efectivamente Este juego Está más roto Que el culo De Mario Maker Hizo 10 mierdas Sobre 10 Una basura enorme De videojuego Nada Ningún factor redentor Ni gráficos Ni sonido Ni jugabilidad Nada A la espera Estoy de Anx Que será todavía peor Pero bueno De momento Es un buen montón De mierda Así que Hasta la próxima Y a seguir Evitando esta clase De juegos